Imagina que a partir de hoy, el resto de tus días desayunarás, comerás y cenarás huevo con tocino. Los primeros días serán tolerables, al mes odiarás el huevo con tocino, y pasados los años posiblemente hasta lo termines vomitando del tremendo asco que te causa. Entonces le pides a los dioses que te entreguen otro alimento que no sea huevo con tocino, ellos cumplen tu solicitud y a cambio te dan un pedazo de mierda como platillo principal. Una persona normal lo vomitaría, y quizás aprenda a valorar el sabor que tiene el huevo con tocino, pero un fan de Marvel jurará y perdurará diciendo que ese pedazo de mierda sabe muy rica, y es un manjar que revolucionó la gastronomía. Eso es lo mismo que pasa con She-Hulk, que es tan mala que empieza a hacer que vea con buenos ojos a la Capitana Al-Qaeda. Pero para desmenuzar este pedazo de porquería que es la serie de She-Hulk, tenemos que ir a donde todo empezó. Jennifer Walter sufre un trágico accidente junto a su primo Bruce. Ella va inútilmente a intentar ayudarlo, ya que olvidó que es Hulk y no puede morir. Así que además de no ayudarlo en nada, lo único que termina ocasionando es que su sangre se mezcle, y así obtenga los poderes de Hulk. En medio de la confusión termina en un bar de mala muerte, y gracias a Dios justamente venían entrando cuatro mujeres hospitalarias que la limpian, le prestan zapatos, ropa, celular y hasta la maquillan. Ya que no es lo mío. Ah, sí te hace falta. ¿Y si tienes a dónde ir? Le diré a mi primo que si viene por mí, ¿alguien me presta su teléfono? ¡No, claro! ¡Tómalo! Lo peor es que literalmente cinco segundos después aparecen tres hombres del mismo bar a acosarla e intentar hacerle daño. Ay, no inventes. ¿A dónde vas? Tenemos compañía. Oye, solo queremos ser amables. Sí, ¿a dónde vas? ¿Te crees muy importante para hablarnos? Ahora le toca entrenar con Bruce para que sepa controlar su ira y de esta manera no convertirse en Hulk por cualquier coraje. Un capítulo casi de relleno, ya que Jennifer a lo largo de la serie puede transformarse en Hulk a voluntad y conservando su misma personalidad. ¿Por qué? Porque el guión lo dice. Estuve analizando tu sangre, prima, y por la forma en la que estás sintetizando todo, hasta pude usarla para sanar por completo mi brazo. Oh, ¿por qué soy mejor que tú? Qué curioso que las obras feministas, entre comillas, siempre pongan pocas complicaciones y una vida tan fácil y llena de atajos a todas las mujeres, con poderes literalmente regalados y con ningún tipo de condicionante que te impida hacer lo que tú quieras. Cuando se supone que lo que deberían de representar es lo contrario, ya que supuestamente por ser mujeres llevan una vida más difícil. Mientras que su primo, convertido en Hulk, asesinó un montón de gente, se echó encima al gobierno, no podía mantener relaciones sexuales y un sinfín de impedimentos más, Jennifer controla este poder a voluntad, nadie la quiere matar por ser Hulk, y se aprovecha de esa condición para acoger, tener más estatus y, en pocas palabras, lucirse más. Y aún con todo esto, la muy hija de perra se atreve a comparar sus problemas con los de su prima. O sea que soy una experta en controlar la ira porque lo hago infinitamente más que tu brazo. Continuamente, cuando me piropean por la calle, cuando un hombre incompetente intenta explicarme mi trabajo, lo hago básicamente a diario. Eso es el equivalente a que Samuel García vaya con un niño oaxaqueño de escasos recursos a contarle lo duro que es la vida y el trauma que pasó porque su papá lo obligaba a ir al golf a las 6 de la mañana todos los sábados. Después de un montón de berrinches hechos por Jennifer y que tratara de la peor forma posible a la única persona que posiblemente pueda entender por lo que está pasando. ¿Entonces no terminaste solo? ¿Escondido en una playa remota, sin ningún amigo, sin una relación, sin ver a tu familia y obviamente sin lidiar con una década entera de trauma? La abogada Hulka regresa a su vida normal. Al principio parece ser perjudicial ya que pierde su empleo que tanto le costó conseguir, pero en menos de 10 minutos ya tiene un trabajo nuevo y hasta mejor. Su primer cliente es Abominación, quiere sacarlo de la cárcel pero las cosas se complican porque se fugó un día para pelear contra Wong en una batalla clandestina. Esto fue hecho en contra de la voluntad del señor Blonsky. Básicamente fue culpa del hechicero supremo, pero los jueces no lo creen, así que necesitan a Wong para hacer lo que Jeffrey Einstein con los niños que llevaba a su isla, probar su inocencia. Las cosas salen bien y logra salir de prisión. En paralelo con esto tenemos una trama totalmente de relleno que no llega a nada entre dos compañeros abogados de Jennifer. Uno de ellos fue engañado por una elfa que puede convertirse en otras personas. Ella se hizo pasar por una rapera conocida como Megan Thee Stallion para chamaquear al pobre hombre y robarle dinero. En un solo capítulo se resolvieron dos casos en el juzgado, menos mal el sistema judicial gringo es muy eficiente. Si en esta serie se resolvieron seis casos en nueve episodios, con el proceso de justicia en cualquier país de Latinoamérica habríamos necesitado más temporadas que las de Grey's Anatomy para siquiera empezar un juicio. La famosa Megan Thee Stallion aparece en la escena post créditos de este episodio y se avienta un perre intenso con la hulka. Realmente es una escena que no merece darle importancia, pero me molesta ver cómo intentan hacer parecer que esa escena es criticada por machismo, alegando que odian este baile porque es mujer, pero con los hombres no pasa lo mismo. Comparando este baile con el de Tobi, Star-Lord, Simo, incluso fueron tan imbéciles de compararlo con el de Groot. A ese nivel de tontería llegamos, pero aquí les voy con manzanas. El baile de Tobi fue súper odiado en su momento, mucho más odiado de lo que fue el baile de hulka. No fue hasta un montón de años después que ya lo empezaron a aceptar y verlo con humor. Luego tenemos el baile de Star-Lord. No es tan odiado como el de Tobi, pero no es como que todos lo amen. Si hablas con alguien que no es un fanboy de Marvel, notarás que hay personas a las cuales no les gustó esto. Luego tenemos el de Simo. A ver, pendejos, este fue un baile 100% necesario para la trama. Tenía que fingir que estaba disfrutando de la fiesta. El de Iron Man 3, bueno, esa película fue tan odiada en su momento que esto sería lo último para criticar. Además es diferente porque él estaba en su casa mientras nadie lo estaba viendo. Da un poco de cringe para el espectador, sí, pero dentro de su mundo no es algo tan ilógico. ¿Quién no hace pendejadas cuando nadie lo está viendo? Y el de Groot, por favor, no creo que estén tan pendejos para tener que explicarles por qué no es lo mismo un baile super tierno de un arbolito que es un bebé prácticamente, al tuerqueo de una criatura hecha CGI que se ve horrible moviendo el culo en plena jornada laboral. Para empezar, de lo mal que se ve ya tiene todos los insultos justificados. Esto se ve horrible. Pero si te quieres ir más allá de los efectos especiales, a mí la escena sí me da cringe porque no tiene sentido que se ponga a mover las nalgas en su puto trabajo. Por lo que es inusual que no le dé vergüenza que todos la estén viendo en su trabajo. Si esa escena hubiera sido una discoteca en su casa o algo así pues la habría visto normal. Pero a Marvel y a las compañías en general les conviene tener fans estúpidos, porque así si dices algo malo de su producto, se van a excusar en que eres racista, machista, clasista y todos los istas que existen en el mundo. Como este retrasado, por ejemplo. A ver, para que yo me enteré, no os gusta la Capitana Marvel, no os gusta Chee Hulk, no os gusta la nueva Sirenita, no os gusta que hayan videojuegos con personajes femeninos como protagonistas, lo mismo no os gustan las mujeres y no lo sabéis. No amigo, si no me gusta la Sirenita no es porque no me gusten las mujeres, lo que no me gusta son los negros. Total. En el siguiente capítulo Jennifer está teniendo citas para encontrar a su alma gemela. Y ya saben que todos los hombres somos una mierda. Usamos el celular mientras conversamos, nos vamos sin pagar, tratamos mal a los meseros y en caso de comportarnos bien, será solamente para coger y dejarlas botadas al día siguiente. Estereotipos, ¿dónde? Y aquí básicamente el argumento de la serie se cae en pedazos. La obra trata acerca de cómo todos quieren a Chee Hulk pero nadie quiere a Jennifer, lo que le termina generando complejos. Por ejemplo, ese tipo se la paseó y luego cuando la ve en su forma humana, pues ya la deja botada. Asimismo cuando llega la boda de su amiga, todos la halagan y la hacen sentirse segura y confiada. Y esto no tiene ningún puto sentido. Miren nada más esta puta cosa verde horrorosa mal hecha. Decir que se ve horrible es quedarme corto. De por sí me fue difícil ver la serie porque tenía que ignorar que estaba viendo el peor CGI de la historia. Parecía una puta caricatura. Y me vienen a decir que para todos esto es cool y se la quieren coger. Y sí, ahorita en los comentarios estoy seguro que ya está un imbécil de los fetiches raros a decirme Yo sí le daba, pero no estoy hablando de ti. Ya sé que hay gente tan enferma como tú para dársela. El problema es la diferencia radical, cosa que no tiene sentido porque se ve mil veces mejor en su versión humana que siendo la Hulk. Lo peor es que mucha gente no cae en cuenta que en este universo pronto vamos a tener a los X-Men. Un grupo de héroes que son marginados y discriminados por sus poderes y anomalías físicas. Porque vamos a ser sinceros, eso es lo que pasaría en un mundo real si hubiera mutantes. O al menos con cierto sector de la población. Y pues en un mundo real imagínense a She-Hulk, este armatoste verde feísimo sería un saco de boxeo para todos nosotros. En este capítulo Jennifer ayuda a Wong a patentar la magia para impedir que cualquier random pueda practicarla y causar un accidente. Lo que me parece extraño es como Wong pudo pararse en un juzgado luego de confesar que sacó un criminal peligroso de una cárcel de máxima seguridad. Realmente no me creo que la serie pueda ser tan mala. ¿Quién fue el hombre a cargo de hacer esta basura? Yo no soy un hombre. Ah, eso lo explica todo. El capítulo de la boda es sin lugar a dudas el peor de todos. Jennifer quiere ir como She-Hulk para lucir más. Pero su amigo le dice que usa su versión humana porque de lo contrario se llevaría toda la atención. Entonces aparece una de sus archenemigas de relleno a buscar la bronca y la obliga a transformarse. ¿Qué consecuencias recibe Jennifer por esto? Nada. Por lo que es básicamente un episodio de relleno. Y para que vean que la gente no critica los bailes porque sean mujeres, aquí también hay un baile que da bastante cringe y nadie lo criticó. ¿Por qué? Porque tiene sentido que Jennifer haga esas tonterías, porque está súper ebria y está en una fiesta. ¿Entienden ahora sí la diferencia? Pendejos. Un dato cuanto menos curioso que también vale la pena mencionar es que a lo largo de la serie hay muchas mujeres que tratan mal a Jennifer. En este capítulo, por ejemplo, tanto la anfitriona y las amigas de la anfitriona la mandan a lavar. O sea, la tratan como su sirvienta y más adelante también hay otra muchacha que la trata súper de la verga. Sin embargo, nunca las repudia, nunca les dice nada. De hecho, las sigue manteniendo como amigas. Y menciono esto porque cualquiera que haya visto la serie sabe que el personaje de Jennifer tiene un resentimiento muy grande por los hombres. Y no solo ella, muchos de los personajes que aparecen aquí. Sin embargo, cuando una morra hace mamadas así, no veo que les reclamen y les diga nada. O sea, esta tipa se casó con un perro y sigue siendo su puta amiga. En esa boda conoció un sujeto, con el cual para sorpresa de nadie también se acostó con él. Después del acostón, el sujeto se desapareció y dejó de contestarle. La neta sí está mal lo que hizo, pero ¿no creen que Jennifer se comporta como una veinteañera? Ese tipo de problemas lo tiene la gente joven. No me trago que una señora de 30 años que se coja a un tipo por capítulo le dé tanta importancia a esto. Como si nunca lo hubiera pasado. Este capítulo 7 también es básicamente un relleno. Es como terapia psicológica a Jennifer. Resulta que ese tipo que se la cogió era un hater de ella o algo así. Que formaba parte de un grupo de ínceles que odiaban a She-Hulk y a las mujeres en general. No solamente jugó con sus sentimientos, sino que además robó su información para exponerla más adelante frente a sus compañeros y familia. Cuando digo exponerla me refiero a que la grabó manteniendo relaciones con él. Y mostró que en su galería tenía fotos del trasero de Capitán América. Además, en medio del acto, le robó su sangre para poder crear otro Hulk. O sea, este sí entra en un top de villanos que llegaron demasiado lejos. Pero no nos adelantemos. Vamos con lo único rescatable de esta porquería. La aparición del maldito diablo de Hell's Kitchen. No me pregunten por qué. Hubo una confusión que los obliga a pelear. Pero luego se dan cuenta que tienen un mismo enemigo en común. El cual es Frogman. Que tiene secuestrado a un costurero que hace ropa de diseñador para superhéroes. En este capítulo, tanto Matt y Jennifer se enamoran. Imagínate qué tan de la verga debes estar para que el único hombre que te haga caso entre los 100 que conociste sea uno que tiene ceguera. Una lástima para el diablo de Hell's Kitchen de estar con esta preciosura. Pues pasó a estar con un armatoste verde. Aunque, vean el lado bueno. Daredevil no puede darse cuenta de esto por evidentes razones. Así que lo único que va a sentir son las grandes proporciones del cuerpo de Hulk. Es un ganar o ganar. A pesar de que el capítulo estuvo un poco decente. No se salva de las incoherencias. Como ya sabrán, She-Hulk posee una técnica a la cual consiste en aplaudir muy fuerte. Misma técnica con la que derrotó al mismísimo Hulk. En este capítulo, She-Hulk la usa para derribar a Daredevil. Sin embargo, si conocen bien al personaje, saben que tiene un super oído. Por lo que el haberle hecho eso es como si pusieras un perro y le explotaras un cohete en la oreja. Sin embargo, vemos cómo después se levanta como si nada y no tiene ningún tipo de daño. Y me vas a decir, es una maldita serie, deja de estar mamando. Y ok, te tomo como válida esa respuesta. Pero, ¿cómo me explicas que después de la tremenda acogida que le puso la Hulk al diablo de Hell's Kitchen, este último no se encuentra en una maldita silla de ruedas y siga caminando como si nada? Supongo que eso es así porque sería muy extremista que tu personaje que ya de por sí era ciego se quedase sordo y paralítico en un solo capítulo. Pero no deja de ser una incoherencia. Regresando a lo que les había dicho, los haters exponen a She-Hulk frente a todos, ocasionando que el pie del control haga un desastre y termine en la cárcel. A cambio de su libertad, no podrá volver a convertirse en She-Hulk. La amiga irrelevante de Hulka se infiltra en esa red social llamada Inteligencia, que es básicamente el lugar donde le tiran mierda a She-Hulk y a las mujeres en general, como este canal de YouTube y su comunidad. El responsable principal se hace llamar Hulking y era una de las personas con las que tuvo citas. Supongo que al ser rechazado empezó a odiarla, aunque se me hace muy raro porque en una de las tramas de relleno él fue a ayudarle en su juzgado. Si la odiara y quisiera hundirla, jamás hubiera asistido en ese juicio. O en caso de hacerlo, habría mentido para hundirla. Total, eso no importa. Lo que importa es el clímax. El misógino se transforma en Hulk. Jennifer no puede defenderse, ya que no tiene permitido usar sus poderes. Abominación la va a ayudar. Sin embargo, para mala suerte de él, Hulk llega con una entrada épica desde el espacio y malinterpreta toda la situación e iniciando una pelea épica que concluiría en una carta recéptica y legendaria que magnificaría a todos. She-Hulk rompe la cuarta pared. Y la primera y terciada pantalla. Entonces empieza a burlar de lo absurdo que es el final que se estaba construyendo. Así como de la fórmula repetitiva que usa Marvel siempre. Incluso habla con Kevin Feige, que es representado como un robot. Esa escena realmente me parece la mayor mierda con diferencia de toda la serie. Hay tantas cosas malas para comentar que no sé ni por dónde empezar. De primeras, desecharon una de las tramas más importantes. Recordemos que She-Hulk tenía todo el guión a su favor y las ventajas ilimitadas. Sin embargo, había algo que podía jugar en su contra. Y esto era su sangre, la cual era tan perfecta que muchos querían robarla. Por eso estuvimos viendo capítulo tras capítulo cómo desarrollaban esta trama. Sin embargo, no llegó a literalmente nada. Porque después de que regresara de esa ruptura de la cuarta pared, básicamente todo el problema estaba resuelto. Así es, creaste un conflicto para resolverlo por un guionazo. Nunca antes dicho de la manera más literal posible. Y probablemente aparezca un retrasado mental a decirme, Ay, es que era el objetivo, la sátira, hacia las producciones de Marvel. Pues sí, pendejo, ¿pero qué ofreces a cambio? O sea, este es un imbécil que no fue al examen y se está burlando del que sacó cero. Si quisiera ver a alguien burlándose de la mierda que hace Marvel año tras año, me iría a Twitter, a Facebook, a Instagram o a cualquier maldita puta red social. Por ejemplo, a este canal en el cual ya deberías estar suscrito. No me aventaría a ver nueve capítulos de esta porquería. Porque es literalmente lo único que tiene para ofrecerte. Un final de mierda para burlarse de ellos mismos. E incluso si dejamos pasar esto por alto, podríamos decir, Ey, pero las risas no faltaron. Quizás este final sea una mierda, pero al menos nos dio mucha risa. O es tan malo que es bueno. Pero déjame decirte que no, ni a eso llegaron. Porque la comedia es lo más básico y simplón que te puedes imaginar. Tú que estás viendo este video, si yo te pongo a escribir una producción de comedia de Marvel, probablemente sean los chistes que se te ocurran. Porque esto lo escribió cualquier pendejo, cualquier random. No un puto escritor decente. Vamos a examinar este chiste por ejemplo. De tus preguntas, pero primero debes transformarte en Jennifer. ¿Por qué? Así eres muy costosa. Ah, claro. Y me preguntarás, oye hombre pretencioso, ¿por qué crees que este chiste es una puta mierda? Bueno, para empezar no lo creo, lo es. Y les voy a decir por qué. Porque básicamente es una mentira. Producir este pedazo de basura que se ve horrible no les costó nada. O sea, no es demasiado costoso porque no invirtieron en nada porque son unos putos mediocres. Neanderristas que no se gastan nada en sus producciones y te quieren ver la cara de estúpido. Entonces el que diga, oye destransfórmate por favor, porque eres demasiado cara. No da risa porque para empezar no es verdad. No están parodiando nada. Hubiera dado más risa que le diga, oye jaja, no teníamos dinero y hicimos tu diseño bien culero porque no nos importa tu puta serie de mierda. Eso habría dado risa porque estás parodiando una situación real y no basándote en una puta mentira. ¿Por qué creen que el chiste de Deadpool en Deadpool vaya a la redundancia si dio risa? Porque bueno, ahí tú como espectador dices, oye, ¿dónde estarán los restos de X-Men? Y piensas, seguramente es porque no tienen presupuesto. Entonces Deadpool lo dice, no hay presupuesto para todos los X-Men, pero entonces abre la puerta y ahí están todos. ¿Qué? ¿El estudio no tiene más presupuesto? ¿No pueden desempolvar a uno de los X-Men famosos? ¿Qué les parece este bruto de las plumas gigantes? Y no entiendo para qué les sirve, ¿para levantarlo un metro del suelo y atrapar la migaja más cercana? Es un doble chiste, hay dos remates en uno, pero aquí no, es una puta mierda. Y piensan que porque Deadpool lo hace bien, ellos también pueden hacerlo, pero no. Y ya que estamos hablando de Deadpool, hay mucha gente de verdad tan retrasada que dice, ay, es que cuando Deadpool rompe la cuarta pared ahí sí se ríen, pero She-Hulk no porque es mujer. Son mamadas. Con Deadpool funciona porque hacen las cosas bien. Para empezar, Deadpool en su obra no es hasta que el güey le carga la verga y se está muriendo y pasa toda esa transformación que el güey empieza a romper la cuarta pared. Esto obviamente dentro de su mundo, los demás lo ven como si estuviera loco. Y es por eso que funciona que rompa la cuarta pared de vez en cuando. Con She-Hulk no, porque pues básicamente rompe la cuarta pared desde antes de ser She-Hulk. Es una puta mierda y aparte pues no da risa. Y ya para acabar. El romper la cuarta pared yo creo que funciona cuando te estás sumergiendo demasiado en una historia. Y pues al romperte la cuarta pared y más de una forma tan abrupta como en el final de She-Hulk, pues hace que te sorprendas que digas, jaja que carajos estoy viendo, estaba tan inmerso en la ficción que de repente me sacaron. Y así es como funciona. Pero aquí no funciona porque en ningún momento estás inmerso en la ficción. ¿Y por qué no estás inmerso en la ficción? Pues bueno, porque desde que ves el puto diseño de She-Hulk no te puedes adentrar a la historia porque sabes que estás viendo una puta serie de Marvel con efectos malos. Porque ese puto diseño tan malo y tan de bajo presupuesto, ese CGI terrible te hace recordar en cada momento que estás viendo una puta serie. Entonces no tiene sentido, no hace gracia que She-Hulk te esté recordando que estás viendo una serie. Porque tú lo estás recordando en cada momento sin que ella te lo recuerde. ¿Me estoy explicando o tengo que explicarlo con manzanas? E incluso si fuera buena onda y dijera, bueno, vamos a dejar de lado los efectos especiales. Con el puro guión en cada momento te sacan de la maldita ficción. Ese capítulo de las citas he sacado de un maldito trend en TikTok. De que, ay sí, a mí una vez me pasó que un hombre se fue sin pagar la cuenta. Y ahí van y lo replican para que una pendeja de Twitter vea ese capítulo y diga, Jaja, soy el único que se sintió identificada en el capítulo de She-Hulk y así generar más fans pendejos. Todos los comentarios también de She-Hulk que hace sobre los hombres, que le hace a su primo Bruce, son puta propaganda. O sea, el maldito guión en cada momento te saca de la ficción. Los malditos efectos especiales cada momento te sacan de la ficción. Y la maldita pendeja está recordándote que estás viendo una serie y rompiendo la cuarta pared también te saca de la ficción. O sea, no hay puta gracia en ver esta serie. Es la peor mierda que he visto en toda mi vida. La pura representación de los malditos villanos. O sea, es que, Dios mío. O sea, ¿has visto esos diálogos que le pusieron a los villanos? ¿Han visto ese cómic de Andrés Navi donde sus enemigos son los haters y los pone dentro del cómic? Y él tiene que derrotar al hate y es como Jesucristo. Bueno, algo así es She-Hulk pero con un chingo de presupuesto. En ningún problema. En ningún momento piensas que estás viendo una historia de ficción sino a una puta resentida queriendo sacar sus frustraciones tirándole mierda a los fans. Ya ni me quiero poner a hablar del diseño del hijo de Hulk porque me va a salir una puta hernia o una embolia, en serio. Así que nada, pues que concluimos. La comedia es malísima. Solo me reí una vez con un chiste de Wonky. Si otra vez con un negro, ahí el negro que salía en el capítulo este de la terapia, pues lo hará medio risa. De ahí en más, la comedia es mala. La acción es mala. Los personajes son malos. El mensaje es malo. La moraleja es malo. El subtexto es malo. Toda la cinematografía es mala. Todo es malo. En la recomendación del día, House of the Dragon. Muy buena serie.